Hola, buenas a todos, en esta ocasión desde la sala, como veréis, desde la sala cuatro de mates, vamos a tocar hoy en esta sesión una materia, la de la dependencia e independencia lineal, que está relacionada con lo que se llama los espacios editoriales, que antes se daba en lo que era el COU, equivalente al segundo bachiller ahora, pero desgraciadamente los últimos planes de estudios están quedando bastante olvidados, y nos encontramos en los estudios universitarios, que es en los momentos en los que tenemos que empezar a introducir lo que es la dependencia lineal, lo que es la independencia lineal, son espacios editoriales. En la sesión de hoy, me gustaría hacer una aproximación al concepto de dependencia e independencia lineal de vectores, y para ello empezaremos a definir qué es una combinación lineal, con el concepto de combinación lineal no es otra cosa, que si tenemos un conjunto de vectores, no nos importa si pertenecen a Rn, a R3, a R4, sería R3, sería si tienen tres coordenadas, Rn sería si tienen N coordenadas, sería lo mismo, entonces se puede poner una combinación lineal de vectores, o si es una combinación lineal de vectores, cuando cualquiera de ellos, se puede poner de la siguiente manera, alfa, que es el coeficiente beta, gamma, yta, omega, etc., multiplicados por cada uno de los demás vectores, esto sería una combinación lineal, por ejemplo, el típico ejemplo que se pone es que si los vectores son paralelos, sería V1, V2, V3, V4, se podría poner como combinación lineal. A partir de esta definición de combinación lineal, podemos analizar dos conceptos que están relacionados, pero son distintos, que es la dependencia lineal de vectores, como lo mismo cuando estamos hablando de vectores ligados, vectores que se pueden poner como combinación lineal, y esto ocurre cuando nos encontramos en sistemas compatibles indeterminados, recordar que era cuando existían infinitas soluciones, cuando el rango de A era igual al rango de A, B, pero menor que el número de micrófiles, que era un sistema compatible indeterminado. Entonces, decimos que son vectores ligados, cuando un conjunto de vectores se puede poner uno de ellos como combinación lineal de los demás, que era evidentemente la misma reflexión que era el caso anterior, o cuando el vector cero, independientemente del número de coordenadas que tenga, se puede poner como combinación lineal de los demás vectores con la condición de que al menos alguno de los coeficientes sea distinto de cero. Por ejemplo, tenemos en el caso de vectores en este caso, un subí pertenecientes a R2, con dos coordenadas, con nuestros vectores, y se puede demostrar de dos formas. La primera, si queremos poner el primero como combinación de los demás, recordar lo que decíamos aquí, que al menos uno de los alfa o el beta también es distinto de cero, o la segunda posibilidad, si el vector cero, cero, vector cero en dos coordenadas, es lo mismo, se puede poner como combinación de la unidad de los tres, y estos alfas son distintos de cero. Bueno, pues, como si fuese la segunda parte de la misma moneda, o la cruz de la misma moneda, la independencia lineal sería lo contrario de la anterior. Hablaríamos de vectores libres, sería un sistema compatible determinado, que solo existe una solución que es cuando todos los coeficientes coeficientes son iguales a cero. Lo que quiere decir que ninguno de ellos se puede poner como combinación de los demás, o que la única manera de poner el vector cero como combinación lineal de cada uno de los vectores, sería que todos los coeficientes alfa es uno igual a beta es uno, igual a beta es uno, igual a omega es uno, sean iguales a cero. Estos son los conceptos, digamos, de la introducción en lo que es el análisis de las aplicaciones lineales, de lo que es una combinación lineal, la dependencia lineal y la independencia lineal. En siguientes sesiones veremos lo que son sistemas generadores, las bases de sistemas generadores y otros conceptos, igualmente relacionados con la combinación lineal, que son bastante importantes en análisis de estudios de cualquier ámbito en el que se pueda aplicar el rigor de las ciencias modernas. Bueno, como siempre agradeciendo vuestra presencia en esta sala, les pido hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias.